A ver pues compadre, seguimos en el desmadre, son amigos de la colosa y el mariachi Imperial, sí señor Échale viejo Eso Qué chulada viejo Árimo compa Armando Échale viejo, dale agua Esa noche voy a verla Y a decirle que la quiero Pues estoy bien convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que no puedo más Y cuando llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo te espero afuera Quiero platicar contigo Tengo algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a la gente Y a la gente Mi amor Yo sé que me quiere mucho Y me lo ha demostrado Y solo estaba esperando Que algún día Que algún día me decidiera Amorado Y vengo exclusivamente Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Y no, 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 no No, no, no Esta noche Voy a verla Esta noche Voy a verla Esta noche Hacia el pollo